En vivo desde Santiago de Chile para el mundo entero es Amigos Míos con Juan Ignacio Gutiérrez. ¿Cómo están amigos míos? Por supuesto, soy Juan Ignacio Gutiérrez y esto es una nueva edición de Amigos Míos a través de la señal de Spotify, Spreaker, Casbo, Google Podcast, Podcast Addict y un sinfín de plataformas más, por supuesto. Bueno, he vuelto con un monólogo. Creo que hace dos semanas aproximadamente que no hago un monólogo. A nadie le interesó mucho. Tampoco le sigue interesando. No un tema precisamente en el cual el país se detenga. Así que tranquilo, tranquilidad. Bueno, la verdad es que hemos tomado algunas situaciones con invitados. Tuvimos a Felipe Coya, Andy Strumer, Felipe Coya, Tío Allende, Jorge Rojas, Paul Hammer, Azagot, por supuesto. Y lo más probable es que la próxima semana sigamos teniendo más invitados. Pero yo creo que a partir de hoy los monólogos van a ser una vez a la semana. Así que lo más probable es que ese día tenga muy bajo rating. Pero bueno, creo que muchas cosas han estado ocurriendo, muchas cosas han estado pasando. Yo no hablo, no hago un monólogo desde que asumió Enrique París. O sea, desde que se fue Mañaniz. Esa es la verdad. Y bueno, es normal, es normal que no haya estado. Tuvimos problemas con el pago de la auspicia ahora, ¿no? Ahora la única auspicia es que tenemos Vipsuchi. No, tenemos todavía más. Pero bueno, por la buena onda. Y bueno, vamos a estar conversando de esto y mucho más en el episodio del día de hoy. Antes de comenzar, sí, voy a mencionarle algunos casos para que ustedes se hagan la idea. Voy a hablar del caso de Johnny Depp con su exseñora Amber Heads. Amber Heads, sí. Piñera en la binoteca, ¿no? ¿Qué más vamos a tener en carpeta? El ministro Enrique París, ¿cómo yo creo que lo ha hecho? ¿Cómo se ha desempeñado Enrique París? La ley de mejoría, la supuesta ley de mejoría, los casos del crédito Fogape y un sinfín de casas de cosas más. ¿Para reír y hablar huevada? Amigos míos en Spotify, ya. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿no? Lo importante aquí es entender un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Yo creo que uno en la vida puede creer que está por sobre la ley, ¿no? Eso lo hacen casi todos los curaditos que están botados en las calles. Y no solamente por ser curaditos, sino porque dicen, wey, aquí hay tanta huevada hasta que se lo quieran detenido. Hasta ahí el chiste es bueno, ¿no? Bueno, precisamente por eso, precisamente por eso es exactamente que... Me refiero así a que los curaditos pueden estar en la esquina, no les interesa la policía, pero ahora cuando el curadito es quien maneja a la policía, es un poco terrible, ¿no? Y hablo precisamente de Sebastián Piñera en la minotena. Esto pasó el día domingo en sector de... sector, por supuesto, sumamente popular y residencial de Itacura. Que Sebastián Piñera fue a comprar vino, ¿no? Con cuarentena. Yo no sé cómo la hizo ese weón, porque weón, habiendo, weón, como 10 grados bajo cero, el weón andaba de guayabera, ¿sí? Ahí se nota la desconexión con la realidad. ¿Sabes? ¿Sabes? Hasta en el clima. ¿Será que Sebastián Piñera se compra el clima que quiere? Tiene dinero, de hecho. No hay problema. Y, bueno, Sebastián Piñera salió a esto de la binoteca, ¿no? Mientras todo Chile, o la mayoría, está todo encerrado, ¿no? La gente más responsable está encerrada, no quiere morir. Pero parece que ese weón busca morir. Como que... Como que le gusta, quiere morir. Ahora, es bien penca su forma de querer morir, ¿no? En plena cuarentena va a una binoteca, weón. Sebastián, si quiere morir, weón, yo te diría ando a un hospital público, ¿verdad? Y se nota porque si realmente quisiera morir, el weón se hubiese bajado a Plaza Italia cuando estaban las protestas sociales. No sé por qué no se bajó en esa época. Pero, bueno. Sebastián Piñera es un tipo sumamente especial, ¿no? Y al ser tan especial, de repente yo creo que se le arranca un poco las cabritas pa'l monte, weón. O sea, yo creo que las tiene arrancadas hace muchos años. Pero creo que lo ha sabido conllevar. Sí, sí. No me sorprende, no me sorprende. He pensado mucho una cosa. Todos sabíamos que en marzo iba, o sea, la única revolución en el mundo donde se toman dos meses de vacaciones en Chile. Eso lo tenemos claro. Pero todos sabíamos como que, no, si después de enero y febrero, en marzo va a volver a quedar la... La única forma que Sebastián Piñera tenía para salvarse era precisamente una pandemia. Una pandemia mundial que no estuviera encerrado en la casa. La cual pasó, weón. O sea, pasó. Pasó precisamente. Mira, hay gente que quiere trabajar, hay gente que no tiene que salir a trabajar, hay gente que quiere ir a trabajar, hay gente que necesita salir a trabajar, hay otros que no quieren trabajar. Especialmente los diputados y los senadores. Y bueno, esos weónes son los que están más encuarentenados. Son los que deberían más estar expuestos. Pero bueno. Y precisamente ese tipo de situaciones es la que te da para preguntarte y decirte, o sea, ¿qué tan mal pelado estará el chancho en Chile, no? ¿Qué tan mal pelado estará el chancho en Chile? Muchos de repente entran en esa duda de decir, wow, parece que está bastante mal pelado el chancho en Chile. Otros después dicen, no, sí parece que no está tan mal pelado el chancho. Yo creo que de repente se pone a ver el canal Senada y dice, estamos hasta el pico. Definitivamente no tenemos a reír. Y ahí, precisamente cuando entras a dudas de decir, oye, wow, ¿qué pasa en este país? ¿Qué chucha pasa en este país? O sea, yo creo que da más que para preguntarse, wow, ¿qué pasa en este país? Si está bien, si está mal, si es un país que está enfermo. Hay unas personas que son opositores, bueno, como el Frente Amplio, son opositores a cualquier tipo de oposición, ¿no? Siempre van a ser oposiciones. De hecho, inclusive aunque ellos fueran el propio gobierno, güey. Pero ese tipo de personas, están ellos, los que precisamente están opositores a todo, ¿ya? Están los que no se oponen a nada, que son casi del oficialismo. O sea, digámoslo, la U y Renovación Nacional. Evópolis no cuenta. Y, bueno, dentro de eso mismo es que existen los que no se oponen a nada, los que se oponen a todo, y los que como que se oponen de repente que esa sería como la concertación y Evópolis. Evópolis, a pesar de que fue alguna vez mi casa partidaria, es como, es como, es como la concertación, ¿no? Es como esa democracia cristiana antaña. ¿Ya? Esa es una cosa, una cosa como media morfa, ¿no? Y que va a hacer todo en la medida de lo posible. O sea, cuando le conviene. Así funciona la cosa, pues, para que ustedes se hagan, se hagan la idea. Y bueno, a mí no me sorprende. Esa es la verdad, a mí no me sorprende. Yo ya me conozco más o menos los manuscritos de la política. Entiendo cómo son. Entiendo hasta dónde pueden llegar, hasta dónde quieren llegar, hasta dónde quieren ir. Algunos amigos hasta el día de hoy me dicen que soy un saco de huevo, un coche de su madre. Un hijo de perro, un hijo de puta. Pero yo los miro y les digo, soy una persona pobre, soy un pobre huevo, definitivamente, huevo. Que está enfonada esa clase A, lleno de deuda, pero al menos tengo mi conciencia tranquila. Lo que es peor, ellos me dicen, nosotros también, huevo. Ahora, todos sus amigos son de la clase política. Háganse una idea, huevo. Definitivamente cómo está mal pelado el chancho de este país. Qué mejor frase, que no puede ser más chilena que decir, está mal pelado el chancho. Ahora, estar mal pelado el chancho de una cosa, estar palpico de otra y estar mal, 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 es otra cosa completamente distinta. Ahora, cuando tú estás mal o estás palpico, estás en una situación mal. Pero aún así podés ser consecuente. O sea, podés hablar cosas más o menos correctas y no delirantes. Y no necesariamente, como dice Alamán. Porque este proyecto fue declarado admisible. Fue declarado admisible. Y el senador de Guigure que está hablando puras huevas, sí, de Guigure. Senador, senador, abierto, por favor. Corta tu micrófono. Bueno, si el senador de Alamán cree que yo estoy hablando puras huevas, quiero decirle, quiero decirle a Andrés que la verdad es que lo encuentro lamentable. Lo mínimo que podemos tener en la democracia es el respeto por... ...una expresión equivocada, propia del ámbito privado, y admito mi error. Ahora, lo importante es que esto no desvía la atención y nos ocupemos del tema de fondo. Pero, por favor, ¿cuál sería el tema de fondo? ¿Qué? ¿Está hablando puras huevas? Entonces, ¿cómo no voy a desviar la atención a una hueva que habla puras huevas? Si es que está hablando puras huevas. El senador de Alamán, por favor. Y ahora, yo no entiendo ese afán también de la clase política. Pero disculpa, estoy tomando té, no me siento muy bien. Os voy a comentar después de qué me pasó. Les digo, no entiendo muy bien qué es lo que dice la clase política, güey. Bueno, asumo mi error. Asumo mi error. Sí, güey. Es como, bueno, voy a asumir mi penitencia, güey. ¿No? Cuando castigan en el Vaticano, güey. Cuando están en el toque. ¿Saben qué? No, yo está bien. Yo asumo mi error y lo asumo en su totalidad. ¿Qué es esa hueá? Es un invento. Es un invento, güey, para poder decir, güey, ya pasemos luego a la página. Si cuando uno la caga, la caga. Pues tiene que decir. Pero no dice, pido disculpas, güey. No, yo pido disculpas, güey, y chucha, voy a intentar no hacerlo más. Cuando uno la caga, güey, con la bolola, con el ex, o con la mamá. No, papá, yo no la voy a cagar más. Claro, güey, te he echado como 10 ramos en la universidad, güey. Sí, papá, no la voy a volver a cagar. Te pido las disculpas del caso. Esa es una forma, güey. Sería distinto que dijera. Oye, güey, te he echado como 10 ramos en la universidad. Yo asumo el error. Y lo asumo en mi totalidad. Por favor, si asumiera el error, güey, te debería pagar las 10 ramos en la carrera. Entonces, por favor, esa guayada da para el chiste de una manera terrible. Da para el chiste de una manera terrible. Antes de continuar, sí, por supuesto, déjenme saludar a los auspiciadores. El mejor sushi de la capital, por supuesto, lo va a comer en VIP Sushi, Mercedes 453. Llama al 227-322-2424 o en arroba.io en Instagram. El mejor corte de pelo, por supuesto, lo vas a conseguir con Martín Esparza. El David Copperfield del cabello, arroba Martín Esparza, guión bajo en Instagram. También, por supuesto, Gym Pro, arroba venta Gym Pro. Llamando al más 599-98770198. Un manzano 3, 4, 6. No te preocupes de más, por supuesto. No pierdas más el tiempo. Y a partir de eso, disfruta, por supuesto, del mejor sushi de la capital. Lo otro que te iba a decir es, lejos y sin lugar a duda, disfruta de las mejores cajas a domicilio de Delicook. Ventas y despachos de cajas familiar convenientes, sin costos de envío, minutos y recetas para la familia. Píguela aquí, en Instagram. ¿Dónde lo pueden encontrar? El Instagram de Delicook en arroba Delicook.cl. Lo encuentran en su Instagram y la gente de Delicook lo van a pasar increíble junto a la gente de Delicook. Bueno, vamos a hablar mucho más, por supuesto. Estoy sumamente resfriado. Les pido muchas disculpas. Estoy sumamente resfriado. Me agarró una gastritis. Esa es la verdad. Hace 5 días atrás. Yo pensé que había tenido COVID. Por los síntomas, pero no. Tengo gastritis. Tuve un 39,6 de fiebre, escalofríos, delirio, weón. Ya me estaba imaginando que me venía a buscar si hasta en piñera, weón. Una weá que no se la recomienda a nadie. Y bueno. Acá estoy. Acá estoy. Más vivo que nunca. Dicen que la hierba mala no muere nunca, compadre. Ay, JTG, para rato, compadre. Si tienen algún entrevistado que quieran enviar, alguna historia entretenida, ¿no? Le pueden enviar a rojo, JTG, Juan y Gene Guti, por supuesto, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Yo los voy a estar leyendo de todas maneras. No se preocupen de eso. O los vamos a ver si el invitado puede estar con nosotros para conversar de algunas cosas. Eso es parte de lo que pasa, ¿no? Bueno, otra de las cosas que ha estado pasando, por supuesto, es que se ha hablado de la leve mejoría del COVID-19 dentro de... Eso es lo que ha dicho el ministro Enrique París. Ahora, ¿qué leve mejoría? Es que ha bajado el número de casos que están sumando diariamente. Nada más. Es una leve mejoría que, güey, yo te aseguro que a partir ya del lunes van a decir, bueno, esta leve mejoría ahora podemos empezar a salir, va a empezar a salir. Güey, si el chileno es así, güey. El chileno no está ahí y dice, a la vuelta mejor, ya no importa, salgámoslo más y nos bajamos. No, realmente como que nunca nos ha interesado mucho. Sobre el crédito Fogape, creo que es una de las mentiras más grandes que me ha tocado leer. El famoso crédito Fogape, que tanto hablaba el gobierno, vamos a darle liquidez a las pymes, ¿no? Yo creo que el único tipo de liquidez es la liquidez del día de la muerte, güey. Que le están firmando la recepción de muerte a las pymes. Así que, por supuesto, como digo siempre, apoyen pymes, apoyen local. Y sobre el caso de Johnny Depp con Amber Heard, estuve leyendo, estuve investigando un poco. Ah, todo esto encontraban la señora Jeffrey Epstein, para que algunos amigos y amigas duerman tranquilos en las noches, que pensaban que las andaba persiguiendo. El caso de Johnny Depp y Amber Heard, leí que Amber Heard desprestigió y dejó como que Johnny Depp era un golpeador, y le pegaba a las mujeres, ¿no? Y después se dieron cuenta al final que Amber Heard era una psicópata, una enferma mental, con todas sus palabras. Eso es para que se tomen un poco los casos de funa, o denuncias públicas, o yo, esto es así, así. La verdad siempre hay que dudar, siempre hay que dudar de la verdad. Yo entiendo que es un relato, hay mucha gente, muchas víctimas que lo hacen desde la intención de hablar, desde contar su verdad, y doloroso. Pero también nos faltan los y las aprovechadores, y les aprovechadores que quieren ocupar. Recordemos que Amber Heard es cabeza y cara, una de las caras más importantes del movimiento Me Too en Estados Unidos. Entonces, de repente hay gente que lo hace con el afán de figurar, ya, lo hace con el afán de figurar, y lo hace con el afán de prestigiar a otros y de manipular. Yo siempre hablo de las funas desde la perspectiva, las cuales yo la viví. Yo jamás he funado a nadie, jamás me interesaba funar. Y bueno, soy Juan Ignacio Gutiérrez, y esto es un nuevo episodio, y vamos a estar de nuevo. El capítulo ha sido muy penca, y yo lo asumo que ha sido penca, porque no tenemos muchos chistes sobre los monólogos. Y bueno, nada más. Disfrutar y conversar, por supuesto, en este fin de semana. Soy Juan Ignacio Gutiérrez, y esto es Medio Minos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!